Bueno, buenos días, buenos días, nos quiere platicar lo que le pasa y le preocupa, adelante por favor. Muchas gracias señor Héctor, mire, le comentaba a la señorita que yo tengo... No, ya la señorita quedó atrás, ahora dígamelo a mí por favor. Sí, yo tengo un matrimonio de 13 años, desde que nos casamos mi marido y yo nada más nos la pasamos, o sea, siempre a veces hemos discutido, yo me puse a trabajar porque no nos alcanzaba el dinero y aún así seguíamos peleando, yo siempre le reclamaba a él porque luego lo humillaba para decirle que no nos podía mantener y él me decía que yo también, igual, lo mismo, empezamos a hallarlo más grave, insultos, a los golpes, mi hija, la grande, pues a veces vio eso, tengo dos niñas, una de 6 y una de 12 y lo último fue... y así estuvimos viviendo, a veces estábamos bien, muy bien y a veces pues así. Lo que pasa es que luego cuando toma es muy agresivo, o sea, él no... cuando toma se pone mal, luego se acuerda de tantas cosas y es cuando empieza a reclamar, me reclama a mí, me dice cosas, cosas que ya hemos pasado, incluso muchas veces ha peleado con mi familia, ha discutido con mi papá, con mis hermanos, unos primos, todos, pero pues no ha llegado más porque somos familia y ahora el año pasado tuvimos un carro que compré con mi hermano, que nos vendió mi hermano y él... ya empezamos a... yo me despidieron de mi trabajo y ya no teníamos dinero, teníamos ya problemas porque él se iba, ya cada 8 días se iba a tomar y yo me daba mucho coraje que él se llevara, pues el carro, el carro era, pues, nuevo y digo, ¿por qué él si se lo lleva? y yo aquí, aquí pues pasando, ¿no? Dije, además ya no teníamos dinero y decidí regresárselo a mi hermano sin consultarle a él, él ya estaba, sí que lo quería, iba a vender, pero por otro lado, íbamos a vender por otro lado, pero yo no quise, o sea, yo no lo consulté con él y se lo regresé a mi hermano, dijo mi hermano, bueno, pero te puedo la mitad ahorita y la mitad después, le digo, bueno, está bien, no importa, pero él se molestó mucho, se enojó mucho, llegó al grado de decir que mi hermano no se había quitado el carro, empezó a decir que mi hermano era un abusivo, un engajoso hijo y yo le expliqué, le digo, no, yo fui la que se lo vení, no, pero ya, se distanció de mi familia, de todo, ahora el domingo, este domingo, este, llegó tomado, o sea, había veces que llegaba, no llegaba a dormir y este domingo llegó en la madrugada tomado y, este, y empezó a, a, me dijo, vamos a dormir, yo no quise irme a dormir con él, se enojó mucho, este, se enojó mucho y empezó a decirme cosas, groserías, y yo estaba dormida con mis hijas y al querer, y al, y al querer, este, levantarme, porque me quise levantar de los cabellos, de la cama, lo hizo con mi hija, la grande, y mi hija, la grande, se despertó, de este, empezó a llorar y le empezó a decir, ¿por qué? Y ella decía, hija, es que yo creía que era tu mamá, y si, ¿por qué le vas a pegar a mi mamá? Y se fue, y ya empezamos a discutir y me empezó a decir cosas que, y que se había ido, estaba, había tomado con mi cuñado y que mi cuñado le había dicho que, le platicó que en año nuevo, estábamos, habíamos tomado, y sí, tomamos con mis hermanas y mi hermano, pero que yo al final me quería platicar con él, con mi cuñado, a platicarle mis problemas con él, y yo jamás hice eso, porque no tengo por qué, tengo a mi mamá y a mis hermanas. ¿Qué edad tiene usted? Treinta y ocho años. ¿Y él? Mi marido, treinta y cinco. Bueno, yo creo que lo que nos ha narrado es suficiente. Ajá. A sus órdenes. Gracias. Buenos días. Señora, es que los problemas aquí son causados por el alcoholismo. Creo que de ahí arranca todo. El que no les alcance, pues cómo si se lo va a gastar, lo de la raya, a la cantina, invitar a los amigotes, y luego ya en ese estado, a discutir. ¿Y usted? Pues también. Bajita la mano, pero también le quiere contestar. Y entonces esto se vuelve un lío, porque él es agresivo, y usted como que lo reta, como que desemboca en un intento de contradecirlo. Si está tomado y es agresivo, y usted lo vuelve un monstruo. Y lo malo es la violencia a que han llegado, al grado de que a su propia hija de doce años, al confundirla, la levante de las greñas de la cama. Yo creo que para usted el mejor camino sería visitar a Lanón y dígaselo a él. Oye, ¿no me quieres acompañar? Voy a un grupo de alcohólicos anónimos. ¿Y a qué vas si tú tomas, pero no tanto como para recurrir a eso? Pues fíjate que me dicen que hay un grupo de esposas de alcohólicos, hijas de alcohólicos. Entonces, yo quiero ver de qué se trata, porque de veras que ahí le van a advertir de todo lo que sufre el alcohólico. De las consecuencias del alcohol y sobre todo que su esposo ya se volvió violento por esa causa. A Lanón se llama, pregunte, asista y dese cuenta que usted debe manejar esto de manera muy cuidadosa. Porque si él llega frecuentemente borracho, empieza a pelear y a discutir y usted le responde, pues es el cuento de nunca acabar. Y también sería importante que su hija, la de 12 años, que ya vivió en melena propia, la agresión y el alcoholismo del padre, se integrara al grupo de Alatil. El que usted y su hija conozcan lo que es el proceso de deterioro de un hombre que toma, la pérdida de autocrítica, la pérdida de valores, la desintegración familiar, les va a dar una pauta muy importante para saber cómo van a funcionar, hasta dónde pueden llegar y en qué momento se pueden convertir en codependientes del alcohol. Del borrachín, no del alcohol, del borracho. El hombre es codependiente del alcohol y la esposa es codependiente del alcohólico. ¿En qué momento se da esto? Es tan sutil, tan frágil esa línea, que muchas veces la familia, principalmente la mujer y los hijos, no se dan cuenta en qué momento se convierten en codependientes de ese hombre enfermo. Busque ayuda, pero no se trata solo de que le invite a compartir con usted al anón, porque eso no es para él. Se trata de hablar claro sobre la situación y decirle, nos estamos lastimando mucho, el problema del alcohol está convirtiéndose cada vez en algo muy importante. Ya agrediste a la niña, me has agredido a mí, te molesta cualquier acción que emprendo, desde el auto hasta la comida. Entonces, hay que poner una solución. Te propongo que te integres a un grupo de AA. Yo voy a hacerlo correspondiente a un grupo de, yo no soy alcohólico, yo puedo detener el alcohol cuando se me dé la gana. En ese momento se le dice, esa es la primera prueba de que eres alcohólico, el que lo niega. Señora, busque ayuda para usted, para su hija de 12 años, hay que sanar las heridas, y para su esposo, porque es urgente.